Y bueno, ¿qué te parece si damos inicio a nuestra mesa de análisis? Y qué mejor presentador que tú, Quique Legorreta. Introducenos aquí con los invitados, por favor. Un hombre hospitalario. Pues sí, vamos a empezar con nuestra mesa de análisis que tenemos hoy, invitados de lujo, a los cuales les hicimos la cordial invitación de que participaran con nosotros aquí en Los Datos Duros. Y me da mucho gusto empezar esta presentación con una compañera, un personaje que en redes sociales se ha mostrado congruente con sus mensajes, con sus ideas, y que aceptó la invitación de participar en esta mesa de diálogo y esta mesa de revisión de actividad del tercer informe del gobierno del presidente López Obrador. Así que le damos la cordial bienvenida a Carla Mote, historiadora y una de las analistas que está dando de qué hablar en el mundo digital. Bienvenida, Carla. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Les agradezco muchísimo la posibilidad de platicar, pues, en este día tan relevante, ¿no?, para la política en este espacio. Gracias. Muchas gracias, Carla. Bienvenida. Gracias, Carla. Bienvenida. Y también nos acompaña un amigo de la casa, columnista de esta casa editorial, José Alfredo Gutiérrez, quien también ya está listo para hablar con los datos duros, porque él entró con todo en redes sociales, así que le damos la cordial bienvenida a José Alfredo. José Alfredo, ¿cómo estás? Buenas tardes. Hola, buenas tardes. Encantadísimo estar con ustedes comentando este tema de temas que, bueno, tiene ahorita al país con mucho júbilo por un lado y con muchas críticas por el otro, ¿no?, pero ya sabemos que las críticas de quién son, a sus órdenes. Muchas gracias, José. Bienvenido. Y también esta mesa se engalana con otro amigo de Regeneración MX, de los datos duros, que nos acompaña esta tarde aquí, Carlos Aguirre. ¿Cómo estás? Buenas tardes. Buenas tardes, Quique, Carla, Ricardo, José Alfredo. Un gusto estar con todos ustedes. Les saludo desde la capital del estado de Zacatecas. Buenas tardes. Hasta Zacatecas el abrazo desde aquí, de los datos duros. Pues, Ricardo, empecemos con esta mesa que se viene ahora sí que a hablar de lo que los medios tradicionales no quieren que se comente porque ellos ya están acostumbrados a decir otros datos, ¿verdad?, diría el preciso. Así es, querido Quique Legorreta. Pues, muchas gracias. Carla, me voy contigo, pues, con preguntas porque hay mucho que analizar. Carla, tú eres historiadora y López Obrador habló, ha estado hablando siempre sobre la transformación, pero ya en el gobierno él está hablando sobre la transformación que está en marcha y que, de acuerdo con él, pues, ya se llevó a cabo. Él está contento. Él dice que estos programas ya son prácticamente irreversibles. Tú, ¿cómo ves esta expresión? ¿Te parece que sí son irreversibles estos programas? Estoy pensando ahora al vuelo, pues, en las becas para jóvenes que son los famosos, pues, ninis que les llamaban, ¿no? Y que recibieron muchísimas críticas de parte de los gobiernos de Calderón y de Peña Nieto, por hablar de los dos últimos, pero que así les tenían ese mote, perdón. ¿Y tú cómo ves esto? Bueno, yo creo que cuando habla de la irreversibilidad del proceso de transformación, se refiere no únicamente a los programas sociales, que sin duda son importantes, pues, entre ellos las becas para adultos mayores, están estos programas para los jóvenes que no cuentan con un trabajo o no van a la escuela, es decir, hay un programa amplio de becas que se dirige a paliar las desigualdades que existen en nuestro país y, sobre todo, que tienen rango constitucional. Entonces, esa es una parte que, digamos, en términos legislativos, revertirla se complicaría en términos de que se necesitaría una mayoría calificada de la oposición para poder revertir una reforma constitucional. Sin embargo, digamos, puede ser posible, ¿no? No sabemos lo que pueda pasar, pero yo creo que la irreversibilidad a la que se refiere, pues, sobre todo, va a lo hondo del ejercicio de la política. Y a mí me da la impresión, y cuando lo escucho, incluyendo el día de hoy en el informe presidencial, pues, hablar del marco ético y de valores para llevar a cabo su, en este caso, encargo, pero que también se busca que este marco de valores se lleve a cabo en toda la administración pública y en la política. A veces, cuando hablamos de valores o de ética, pues, parecería como algo anquilosado, incluso un poco conservador. Sin embargo, pues, a la luz de la trayectoria política de los gobiernos neoliberales, de la corrupción rampante, de hacerse, pues, de recursos públicos para fines individuales, de endeudar al país también para enriquecer a unos cuantos potentados, Yo creo que a eso, sobre todo, se dirige la guía ética que creo que le es indiscutible a él como personaje político. Entonces, esa es una cosa. Y otra es, creo que él está muy contento, y lo noto incluso optimista y con esta perspectiva positiva, en el sentido de que, pues, el proyecto que pretende, que busca utilizar o maximizar los recursos públicos, pues, ha logrado, digamos, llevarse a cabo incluso en un contexto muy complejo, que es el de, precisamente, la pandemia. En su informe no estuvo presente mucho ese tema, creo que incluso tocó muy someramente el tema de las vacunas, y lo mencionó como un logro más, pero, pues, no podemos dejar de lado que este gobierno se ha enmarcado en la pandemia global más honda, profunda, grave en un siglo. Y, aún así, presenta datos económicos que son positivos, y yo creo que, bueno, hay mucha gente ya diciendo que no tendría que celebrarse esto, o que hay un índice mayor de pobreza, pero, pues, yo creo que se pierde de vista el contexto global, es decir, en verdad, el proceso que se vive a través de este problema global de la pandemia, pues, deja a todas las naciones desarmadas, porque no había una sola nación, un solo país en el mundo que estuviera preparado para una crisis de esta magnitud, y, aún así, pues, no se ha tenido que recurrir a la deuda, al endeudamiento, y los proyectos prioritarios del gobierno han continuado su camino, y, pues, por ejemplo, lo vi también optimista hablando de la fecha de inauguración, por ejemplo, del aeropuerto Felipe Ángeles, en contraste con lo que se tenía planteado con el de Texcoco, y, como este, creo que hay varios ejemplos, el presidente habla continuamente de estos temas, pues, aludiendo a que con menos recursos se puede hacer mucho más si se manejan con ética las finanzas públicas. Gracias, Carla. José Alfredo, tomándome de lo que está planteando Carla, en efecto, lo que dice López Obrador tiene que ver con un asunto ético, con un asunto incluso de desterrar la corrupción, él habla de estar desterrando los vicios y las prácticas deshonestas en el gobierno, y ¿qué faltaría? ¿Sí se están desterrando estas prácticas y estos vicios, José Alfredo? ¿O es solamente un fraseo? Porque lo han criticado mucho, desde ayer en diferentes medios de comunicación, que hemos llamado aquí corporativos, han dicho, López Obrador se presenta con muy malos números, como han dicho sus especialistas, en el manejo de la pandemia, se ha presentado con muy malos números, en corrupción, en deshonestidad, ¿cómo contrarrestar esto? Estas frases, ¿cómo contrarrestar? ¿Se pueden contrarrestar? Pues mira, Ricardo, yo lo que siento es que lo que sigue es demostrar, pero teniendo un contacto mucho más cercano con el pueblo, porque si bien es cierto, Andrés Manuel Obrador tiene un contacto, y está gobernando de la mano de todos nosotros, creo que lo que le faltaría a esta nueva fase, a esta nueva mitad del camino, como lo menciona Andrés Manuel Obrador en su libro, sería una estrecha comunicación con todos los youtubers, con toda la gente que anda en las redes sociales, para que no quede lugar a ninguna duda lo que está sucediendo en el país. Ahorita, permíteme hacer como que una analogía, yo siento que la oposición se está quedando hablando sola, y siempre que pienso en eso, pienso en el noveno infierno de Dante, en el noveno círculo, donde se está quedando sola la oposición, en el lugar de lo que Dante ponía a los traidores, y esto pensando en ti, que te encanta la literatura medieval, entonces yo siento que cada vez más, si empezamos a hablar más de estos temas en las redes sociales, y existe una comunicación más estrecha de la presidencia de la república con nosotros, a través de los medios alternativos, vamos a ir ubicando cada vez más, y se van a quedar hablando solos, en ese noveno círculo de los traidores de Dante, la oposición, yo siento que estamos muy cerca de lograrlo, ¿por qué? Porque ya son tan absurdas las críticas hacia don Manuel López Obrador, vemos la ridiculez de las contramañaneras, que ni siquiera la he visto, solamente he visto notas de que existe, que hace esta senadora Kenia López Rabadán, que la verdad son de risa, entonces cada vez más, estas gentes se están quedando hablando solas, en un círculo, incluso ya se aliaron, esta alianza de medios, lo único que demuestra, es que no tienen fuerza, y ahora evidencian, su falta de fuerza, uniéndose, igualito que lo hizo el PRD, el PAN, el PRI, en esta alianza de sí por México, lo único que demuestran aliándose, pues es que no tienen fuerza, y que se están quedando hablando solos, entonces ya salen a decir una cosa, y la verdad es que ya no causa efecto, pero yo siento que sí falta, por ejemplo, el presidente Andrés Manuel López Obrador, le da mucha atención al universal, a reforma, y creo que debe de voltear la mirada, hacia los medios, alternativos, porque incluso, apoyarse en nosotros, que estamos en los medios alternativos, para completar, lo que haga falta, en este último tramo de gobierno, y pongo un ejemplo, estimados compañeros del panel, y de regeneración, por ejemplo, la campaña, de las adicciones, y la campaña para fomentar, la alimentación sana, la verdad es que no ha tenido éxito, nadie está enterado, de esa campaña, y la mencionó, hoy el presidente, de pasadita, dijo que existía una campaña, pero en realidad, nadie nos hemos enterado, de esa campaña, entonces, imagínense, si hacemos una, si se hace una convocatoria, para que los medios alternativos, apoyemos esa campaña, y le metamos creatividad, eso lo vamos a, vamos a potencializarlo, y vamos a poder tener, un mejor efecto, del que no ha tenido, esto incluso, hasta en la mañanera, ha dicho el presidente, Luis Manuel, que no ha funcionado, estas dos campañas, entonces, por ejemplo, ahí te pongo un ejemplo, de qué es lo que falta, lo que falta, es que, el presidente, voltee a ver más, a los medios alternativos, para tener más contacto, con el pueblo, y para que le ayudemos, a echar a andar más, proyectos, y para que le ayudemos, a que no quede duda, de lo que, de lo que está ocurriendo. Gracias, gracias, José Alfredo, vaya alegoría, de la oposición perdida, en el infierno, de Dante, de los traidores, ahí cortándoles, los ojos, bueno, Carlos, tú, más allá de todas estas, apreciaciones, de los medios de comunicación, corporativos, ¿cómo ves, en números, este tercer año, digamos, que está corriendo todavía, porque faltan tres meses, para que se concluya, se cumplan los tres años, ¿tú cómo lo ves? Es decir, si encuentras, algún avance, en las diferentes secretarías, ahorita le vamos a entrar, al asunto de la salud, que es algo, algo que dejó aquí, Carla, muy interesante, pero, ¿tú, crees que si han, existido estos, avances, o en realidad, se trata de una apreciación narcisista, de parte del presidente? Ricardo, creo que, las cifras contundentes, que da el presidente Andrés Manuel López Obrador, son una realidad, existe la retórica sofista, mentirosa, por parte de los medios corporativos, como bien tú los llamas, donde se critica, y se trata de minimizar siempre, los avances, los logros, que ha tenido el gobierno federal, en favor de la cuarta transformación, ¿por qué nunca han presentado las pruebas contundentes, friacientes, que contrasten con los dichos del propio presidente López Obrador? Sabemos, y López Obrador hoy lo expuso, lo ha expuesto siempre, anteriormente, nos tenían acostumbrados, a solamente, una vez al año, dar un informe, luego sacaron el informe, de la casa de todos los mexicanos, del Congreso, luego, le cambiaron el nombre de informe, le llamaron que era un mensaje, cuando la constitución nos dice, que tienen la obligación de informarnos, a los mexicanos, qué hacen con nuestro dinero, y qué no hacen con nuestro dinero, los programas de beneficio, que ha creado el gobierno federal, han ayudado muchísimo, sabemos que las remesas son históricas, sabemos que esto ha venido a coadyuvar muchísimo, para esta difícil situación, que ya los compañeros Carla, José Alfredo, han comentado, donde, pues esta pandemia, nadie se le esperaba, pero recordemos, que desde hace algunas décadas, se venían anunciando, a nivel global, que venía una brutal recesión, en el orbe, estamos atravesando, por esta recesión, estamos atravesando, por esta pandemia, el presidente, no ha pedido, ningún préstamo, al extranjero, no nos ha endeudado, sin embargo, sigue adelante, porque, ahora se está obligando, a las grandes empresas, a que hagan lo que antes no hacían, pagar impuestos, creo que el presidente López Obrador, tiene con qué comprobar, está la Secretaría de Hacienda, está la propia, auditoría superior de la federación, que pudieran, en un momento dado, contrarrestar, los números de López Obrador, hasta el momento, no lo han hecho, pero, si nos vamos, abajo, y lo digo con todo respeto, es el término político, periodístico, que se maneja, si nos vamos, a hacer, un sondeo, con las personas, de a pie, nos damos cuenta, que las personas, pues traen dinerito, traen para comprar, en los tianguis, en los mercados, traen para comprar, en las tiendas, se ve mayor actividad, en las comunidades, en los municipios, en las ciudades, creo que todavía falta, obviamente, Ricardo, compañeros auditorio, falta, pero, mientras, sigue existiendo, en el plano electoral, el PRI, el PAN, Cascajo 21, y lo siga apoyando, Movimiento Ciudadano, pues, obviamente, no van a dejar pasar, las reformas, estructurales, las reformas, constitucionales, que puedan, por fin, tumbar, los pilares, del neoliberalismo, y dar certidumbre, al avance económico, financiero, social, político, que merecemos, y que requerimos, los mexicanos, creo que los números, están a la vista de todos, se habla, y lo dijo, con mucho beneplácito, el presidente, López Obrador, son cifras, históricas, por ejemplo, en la bolsa, se ha incrementado, el 20%, nunca, han contrastado, los medios, hegemónicos, decir que no, claro, ellos en la retórica, todo lo niegan, todo lo critican, todo dicen que no, pero hasta el momento, nunca, ninguno de sus analistas, ha presentado, las pruebas contundentes, piacientes, de que López Obrador, esté mintiendo, creo que el pueblo de México, lo estamos viendo, estuviéramos en una situación, muchísimo peor, por como recibió, hace poco, más de dos años, el gobierno, el presidente, Andrés Manuel, López Obrador, veo avances, siento que hay avances, el pueblo de México, la gran mayoría, lo está, ratificando, de esa manera, pero insisto, todavía falta mucho, pero mientras exista, esta oposición, que se opone, como por deporte, absolutamente a todo, y ahí queda demostrado, que tienen desprecio, hacia el pueblo de México, tienen desprecio, hacia los pobres, no quieren, que se den las becas, no quieren, que se den las pensiones, no quieren, que se den, los apoyos, a las personas, con alguna discapacidad, no quiere, que se den los apoyos, a las madres, que son jefas de familia, no quieren, los programas, como el, construyendo futuro, etcétera, entonces, este desprecio, que ha tenido, la derecha mexicana, históricamente, hacia el pueblo de México, pues nos ha mantenido, hundidos, entre otros temas, que no voy a entrar ahorita, sé que son, para tratarse, más adelante, pues está, claramente comprobado, que se recibió, un país, en ruinas, y que con toda esa ruina, y con todo, y, la pandemia, pues hemos, estado saliendo, adelante, Ricardo, compañeros. Gracias, gracias, Carlos. Carla, uno de los hechos, fehacientes, que ha puesto, en marcha, este gobierno, digamos, una de las acciones, ha sido, la contratación, de, de, de las llamadas, consolidadas, ¿no? Las compras, consolidadas, como, como le llaman, que son la estrategia, de contratación, valga la redundancia, donde, las unidades de medicina familiar, los hospitales generales de zona, las unidades médicas de especialidad, etcétera, pueden encontrar mejores precios, en el sector salud, en el Issste, en el IMSS, en los hospitales, generales, que dependen del, del gobierno, y esto no existía, y lo, y lo, y lo abordo, porque, pusiste un, un tema muy interesante, el tema, de la pandemia, que tiene que ver, con el tema, de la salud, con el tema, de los medicamentos, se tiene, hoy, derecho a la atención médica, quirúrgica, farmacéutica, y hospitalaria, de manera gratuita, pero además, hacía tiempo, que ya se tenía, pero no se daban a conocer, estas informaciones, hay, grandes repositorios, de información, donde podemos acceder, a esto, yo, he visto, que en este gobierno, se le invita, a la población en general, a irse, a inscribir, para que al final, de tu vida laboral, puedas tener acceso, a la, a la, a una pensión, a una pensión digna, y esto también, siempre, siempre existió, pero no se daba a conocer, y hoy se está, dando a conocer, todo esto, que tiene que ver, con el, la seguridad social, que implica, la salud, y bueno, pues la, la seguridad social, que tiene que ver, con las pensiones, etcétera, ¿tú cómo ves, este cambio? Porque es un cambio, ¿no te parece? Porque está, se está hablando, de que no se maneja bien, el tema de la salud, pero si vemos, todos estos elementos, que vaya ahí, comparezca, una jefa de enfermeras, y les, le, le diga a la población, en qué consisten muchas cosas, que comparezca, el subsecretario, Gatell, y les, comparta, todas estas informaciones, y a pesar de todo, no, lo escuchan, hoy lo vuelve a repetir, tú dices brevemente, pero ahí está, ¿tú cómo ves, estas, estas acciones? Tú, tu audio, creo. Creo que sin duda, se enmarcan las políticas, contra la corrupción, las contrataciones, contrataciones, consolidadas, pues son, estrategias, que pretenden, homologar, los procesos, ¿no? de contratación, y que permiten, pues la, la, el ahorro. Entonces, también ha sido un tema que ha causado mucha polémica, y yo creo que es una cosa recurrente en este sexenio, hay temas que son muy polémicos, porque se tocan intereses, algunos, en algunos casos, multimillonarios, ¿no? Y no solamente el caso de las contrataciones, sino vemos otros muchos, como los fideicomisos, o, el mismo, los mismos tipos de, eh, recursos que se, eh, destinaban a la publicidad oficial, por poner algunos ejemplos, pero bueno, eh, también, digo, en este caso ha causado mucha polémica, en especial en el ámbito de la salud, porque, pues se han, eh, dado a conocer, o se ha hablado ya de una mafia farmacéutica, de cómo se hacían estas compras, a empresas específicas, aunque eso implicara un mayor costo, y por lo tanto, eh, pues, eh, con esta, digamos, jaloneo que se ha dado entre las, eh, adquisiciones por parte de la administración pública, en el caso de la salud, y las farmacéuticas, pues, se ha, eh, hecho todo un, eh, golpeteo político que tiene que ver con la falta de medicamentos. Eh, yo no, eh, lo sé, porque también se enmarca mucho en el, en la infodemia, eh, cuando hablan de, eh, la falta de medicamentos, y se pone sobre la mesa, sobre todo a los niños con cáncer, pues, a mí me da la impresión de que tiene más que ver con una búsqueda, digamos, de empatía, que es, eh, genuina por parte de la ciudadanía, hacia un sector muy vulnerable, que en este caso, pues, son los niños que padecen esta enfermedad, y entonces, pues, se vuelve casi en una bandera, digamos, eh, muy, eh, recurrida por la oposición, y que ha traído algunos episodios francamente deplorables, como aquellos que vimos en las tomas que hicieron al aeropuerto internacional de la Ciudad de México, en donde tal cual, eh, reporteros fueron a preguntarles a las personas que estaban ahí protestando, y no sabían muy bien ni por qué estaban ahí, no tenían familiares de niños con cáncer, es decir, es una bandera que, pues, también la hemos visto anarbolada por algunas, eh, senadoras quienes han llevado a estos padres de niños con cáncer y, y cercado el propio Senado de la República, y que, eh, pues, digamos que todo este marco, eh, se tiene que entender en justo lo que comentas, que son las nuevas estrategias de adquisiciones por parte del gobierno federal, eh, yo creo que también, eh, esta, eh, modificación profunda de la forma en la que se gastan los recursos públicos, no podía darse de forma terza, yo me atrevo a decir que implicaba un gasto tan multimillonario, y además beneficiaba a ciertos sectores tan poderosos, que en este país eso no iba a ocurrir de forma terza, ¿no? Y que incluso de ahí podemos ver, eh, la línea editorial de los medios corporativos, que atacan un día sí y otro también cualquier decisión del gobierno. Bueno, eh, entonces, eh, en general, pues, creo que todo se tiene que entender bajo esta lógica, no solo de austeridad, que sí tiene que ver con eso, pero no solamente, sino con la, eh, eficientar los recursos públicos, eh, y a quienes, eh, en cada caso particular, y eso creo que se tendrá que analizar y se podrá analizar, incluso con la información que se otorga en el informe presidencial de hoy, quienes, eh, fueron afectados, o digamos, en sus intereses, eh, que los hayan visto, eh, pues sí, afectados por las, eh, políticas, eh, de contrataciones, de adquisiciones por parte del gobierno, y yo creo que ese es el problema justo de un contexto como este, en el que los grupos descontentos, pues, forman parte de élites oligárquicas que vieron afectados sus intereses, y que las vemos, digamos, actuando políticamente a través de diversos mecanismos, ¿no? Algunos, eh, como más evidentes, que creo que el caso de la prensa puede ser el más evidente, pero pues no solo eso, y muchas de las, eh, consignas que, digamos, se ven ahora en algunos momentos, incluso en arboladas, por lo que parecería ser un entorno progresista, como pueden ser incluso las, eh, demandas ambientalistas, pues, mmm, yo no quiero decir que no sean legítimas, o que no se necesiten, o que no haya detrás, digamos, alguna, eh, algún, eh, una causa justa, sin embargo, pues, el, 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 el clima, pues, está enrarecido en ese sentido, en el que hay muchos intereses económicos muy fuertes afectados, que son capaces de cualquier cosa por recuperar los privilegios que tenían en los sexenios anteriores, y sobre todo con el modelo neoliberal, que en el que, el modelo que no se puede entender sin la corrupción que afectó tanto a este país, y que se busca desterrar, y que también incluso desterrar la corrupción, pues, no iba a ser tarea fácil, ¿no? es un, es un tema que, que abarca todos los niveles de gobierno, todos los espacios de la administración pública, que estaba presente como una forma incluso legítima, y que la misma ciudadanía avalaba de hacer política, y que cambiarla, pues, no se iba a dar de la noche a la mañana, yo creo que no iba a ocurrir en tres años, sin embargo, yo sí creo, y, y, y ahí yo estoy de acuerdo con el presidente, pues, en el que se están poniendo, digamos, los primeros cimientos para una transformación, pues, onda de, de raíz de, de los grandes problemas que aquejaban a nuestro país. Gracias, Carla. Jorge, esto que dice Carla me parece de la mayor relevancia, porque el presidente incluso en diferentes momentos ha hablado del cártel de la salud, el cártel que tenía secuestradas a las instituciones, estas instituciones que brindan seguridad social a las mexicanas y a los mexicanos, pero que estaban secuestrados por estos grupos de los que habla Carla, y que tienen que ver también con los medios de comunicación corporativos, porque se sabe, y hay una línea ahí de, de, de parentesco económico, con personajes como Darío Céliz, con personajes como Mario Maldonado, del financiero y del universal, entonces salen a hacer una defensa de los personajes, de las farmacéuticas, y estas farmacéuticas resulta que al final del día, nos percatamos que eran quienes les vendían los medicamentos al sector salud, y que eran nada más un puñado de, de, de grupos farmacéuticos, los que tenían secuestrados, y cuando íbamos a alguna de las, de las unidades médicas, y solicitábamos algún medicamento, no es que la institución no tuviera dinero para comprarlos, no es que la institución fuera irresponsable, por no tenerlos ahí en, en sus unidades de farmacia, sino que estos personajes un buen día, decidían subir el precio, y amagaban a las instituciones, porque se las compraban o se las compraban, y esto ha sido exhibido, ¿tú crees que tenga que ver con esta narrativa, en los medios de comunicación, que haya empantanado un poco el porqué, el grueso de la población, no sepamos que esto ocurría, y que a lo mejor sigue ocurriendo, pero ya en menor medida? Sí, definitivamente es algo idéntico, a lo que ocurrió con el huachicol de la gasolina, fue el, el chantaje de parar, de parar la distribución, para generar presión al gobierno, y como decía Carla, pues atacar con el, con el tema, de los niños con cáncer, me tocó personalmente, como siendo asesor de, del Senado de la República, estar afuera, o sea me dejaron afuera, a mí cuando fueron a acercar, el, el, el Senado, yo me quedé afuera todo el día, y la verdad eran como 10 personas, que pusieron un hilo ridículo, pero, después la senadora Antares, les explicó que, que no había tal desabasto, que se estaba atendiendo, etcétera, etcétera, y, terminaron, pues quedando, muy mal parados, ¿no? Entonces, te lo comento, respaldando un poquito, complementando lo que, lo que decía Carla, pero, también, fíjate que, te decía, es lo que pasa con, con, lo que pasó con el huachicol, pero, una de las, de las, este, absurdeces más grandes, es de que México, es de los países, si no es el país, que tiene más tratados de libre comercio, con la Unión Europea, con Estados Unidos, Canadá, con países de América Latina, incluso con Japón e Israel, pero, no podíamos importar, medicinas, Sergio, digo, Ricardo, imagínate, cómo, cómo estaba, cómo estaba la mafia, que, que teniendo todos los tratados de libre comercio, firmados, no podíamos importar, medicinas, porque, precisamente, pues, esta mafia, entonces, tiene que venir una reforma, a la, a la ley de adquisiciones, para que se puedan, adquirir las medicinas, y en el caso de, del COVID, pues, se, se, se atiende, a esta, necesidad de emergencia, y pues, ahora estamos en el top 10, ahora en el top 5, vamos, ya estamos más arriba, todavía, de los países, con más dosis, de los países, que tenemos 100, más de 100 millones de habitantes, entonces, imagínate, la labor diplomática, la, la, la gestión, el hecho de que Andrés Manuel López Obrador, le haya hablado a Putin, y le haya contestado, le haya hablado a Xi Jinping, de China, y le haya contestado, le haya hablado a Trump, y luego después a Biden, y le haya contestado, y además le hayan hecho caso, o sea, porque, pues, de contestarle, pues, cualquiera le puede contestar, pero también, recordemos, la emergencia que había en la India, y la India, con toda su emergencia, nos manda, nos manda vacunas, y después México, pues, de manera muy diplomática, le dice, no, ya, ya las que, ya las otras que te has comprometido, ya no me las mandes, de tal suerte, que estamos viendo, pues, una, una gestión, impecable, del gobierno de México, por, brincar, esas barreras que le pusieron, para, este, tener el monopolio, estas personas, de, de estos medicamentos, y siempre algo que hace el gobierno, de la cuarta transformación, que me parece extraordinario, como, como internacionalista, es que siempre recurre a la ONU, por ejemplo, y en este caso recurrió a la ONU, a lo NOPS, y le dijo, oye, quiero hacer las compras consolidadas, ayúdame a transparentar, ayúdame a encontrar los mejores precios, y los ahorros que se han tenido, son millonarios, entonces, pues, las críticas no caben, sinceramente, porque ahora, está totalmente transparentado, cuando, es los martes, los martes en la mañanera, el secretario Alcocer, siempre va diciendo, cómo van, cómo están surtiendo, las medicinas, particularmente, las oncológicas, porque sabe perfectamente, que es lo que más, es donde más incisivos, son los medios tradicionales, y de esa forma, pues, está callando, con hechos, estas críticas, y vuelvo otra vez, a comentar lo mismo, de que requerimos nosotros, que estamos en unos alternativos, de tener más acceso, a esa información, para estarla publicando, día y noche, y que el común de la gente, que no quiere ver la mañanera, por pura necedad, porque tengo muchos conocidos, y amigos, que me dicen, ah, ya no quiero ver la mañanera, y les digo, es que si ves la mañanera, te quitas esas telarañas, de la cabeza, y no hacen caso, entonces, poco a poco, tenemos que nosotros, ir nutriendo, a la población, de esa información, los que, los que, los que se puedan, los que se puedan rescatar, ya los que, los que son, este, derechairos, que no entienden, ni van a entender, pues, como dice, el presidente Andrés Manuel, no, pues, que sigan su camino, no los vamos a tratar de convencer, pero, hay mucha información, que es, es dura, son datos duros, como, como el hecho, de que la UNOPS, está ayudando, al gobierno de México, para conseguir los medicamentos, y que, y que, los, todos los medicamentos oncológicos, ya prácticamente, están, están cubiertos, entonces, pero, los medios tradicionales, generan un clima, de incertidumbre, hacen una manifestación, que, que la provoca el pan, etcétera, etcétera, y otra vez, vuelve, ese fantasma, de que, de que los niños, este, con cáncer, no tienen sus medicamentos, etcétera, pero, el, creo que, la, el triunfo de esto, va a estar en el manejo, de la información, porque, pues, los medicamentos, ya se están surtiendo, incluso, abonando a lo que, han dicho mis compañeros, ya es un derecho, constitucional, acuérdense, que había una, tabla básica, algo así se le llamaba, en, en los exenios anteriores, y, y después, y de esa tabla básica, ya no se podían surtir, al pueblo, los medicamentos, ahora, todos los medicamentos, son, este, son gratuitos, y se pueden encontrar, esto, me lleva a recordar, que cuando Andrés Manuel, López Obrador, fue jefe de gobierno, de la Ciudad de México, hasta los medicamentos, este, con VIH, que eran carísimos, este, y que, y que eran muy difíciles de encontrar, todos esos medicamentos, para la gente con VIH, fueron, este, otorgados de manera gratuita, de tal suerte, que, bueno, es nuestra responsabilidad, ir a, ir callando esas, esas voces, porque, los datos duros, dicen, que ya hay un abasto de medicinas, regulado, por la UNOPS. Gracias, gracias, José Alfredo, Carlos, yo quiero entrarle, a otra cosa, que también planteo, al principio de su, en su primera intervención, Carla, y que es también, de lo más interesante, de lo más relevante, la nueva terminal aeropuertaria, será inaugurada, antes, antes, que lo que se había proyectado, en Texcoco, es decir, faltan, siete meses, para que se inaugure, el aeropuerto, nuevo, aeropuerto, Felipe Ángeles, estará, está proyectado, así lo dijo el presidente, hoy, para marzo, para el veintiuno, de marzo, faltan siete meses, el aeropuerto, que proyectaban, en Texcoco, iba a operar, supuestamente, un año después, en dos mil veinticinco, yo te pregunto, dos cosas, primera, en siete meses, crees que, lo echa a andar, si lo ves viable, y enseguida, si lo echa a andar, un año antes, que el que habían proyectado, y que ya habían vendido, y que ya tenían contratos, a todos estos grupos, corporativos, que da la casualidad, que también eran dueños, de medios de comunicación, como el de Manuel Arroyo, del financiero, o como el de, Olegario Vázquez Aldir, de Grupo Imagen, que, ¿cómo verías tú esto? ¿Qué boca se estaría cayendo? Bueno, antes debemos de recordar, que el aeropuerto, Santa Lucía, como se le conoce, ya existía, es una base militar, lo que se está construyendo, es una parte, para los civiles, algunas pistas, para los grandes aviones comerciales, posiblemente, se pueda terminar, en el tiempo, que dijo el presidente, Andrés Manuel López Obrador, porque sabemos, que quienes están construyendo, esa parte civil, de este, aeropuerto militar, Santa Lucía, pues es el propio ejército mexicano, que han hecho además, un eficiente, y muy eficaz, su utilización, del recurso público, y que se sigue adelante, que se va, que se va afortunadamente avanzando, inclusive, el presidente López Obrador, recordó, el día de hoy, en su informe, cuánto nos ahorramos, con, pues, haciendo, comparación con el de Texcoco, con todo y lo que se tuvo que pagar, 200 mil millones, de pesos, a quienes ya tenían ahí, algunos contratos, de todos modos, nos ahorramos, poco más de, de 100 mil millones de pesos, así es de que fueron grandes ahorros, y dijo López Obrador, no van a detener Santa Lucía, no van a tener, a detener Dos Bocas, no van a detener el Tren Maya, no van a detener, el avance, el progreso, que se está pretendiendo, en estos momentos, y por eso se está luchando, para el pueblo, el pueblo de México, quiero creer, Ricardo, compañeros, auditorio, que si el presidente, de la República, está, diciendo eso, en su informe, es porque, pues ya, quienes están a cargo, de esas obras, se lo estarían confirmando, si no, pues sería, una información, totalmente, pues, falsa, y eso, metería en problemas, mucho, al presidente, Andrés Manuel López Obrador, vemos como, pues, parte de su gabinete, pues, son los que lo meten, de repente, o da diario, algunos, en muchos problemas, al presidente, Andrés Manuel López Obrador, ojalá, que verdaderamente, para el año, entrante, pues, ya tengamos, el aeropuerto, Santa Lucía, con un, con ahorros, este, muy grandes, porque el de Texcoco, estaba por arriba, de los 300, 300 mil millones de pesos, y, pues, este nos va a costar 80, más de 80 mil millones de pesos, recordando, insisto, en que ya existe, ya existe ese aeropuerto, solamente, se hicieron una, o dos pistas más, para los, aviones comerciales, y, pues, obviamente, la central, aérea, donde van a llegar, los usuarios, de estas aeronaves, y, posiblemente, pues, si lo pueda tener ya, ya nuestro presidente, por la información, que se le esté dando, por parte de los constructores, y, la otra pregunta, que me hacías, ¿cuál era? Si no, si no echaba a andar, el, el aeropuerto, ¿a qué bocas iba acá? Si echaba a andarlo, perdón, si echaba a andarlo, ¿qué bocas iba a callar? Porque, todos están apostando, que, siete meses es muy poco, son siete meses y días, prácticamente, entonces, están apostando, a que eso es una, una afirmación muy aventurada, pero si lo echan a andar, pues, mira, estaría callando, ¿a qué bocas? Esa era la, la pregunta. Pues, creo que estaría callando, las bocas, de todos los medios golpistas, de todos los calumnistas, de toda la, la oposición, en México, porque, lo que comentaba hace unos instantes, y lo ha estado comentando, lo ha reiterado, el buen amigo, José Alfredo, yo, cambiaría, el calificativo, de medios alternativos, somos toda una realidad, no somos una alternativa, somos una realidad, me sumo, al que debemos, de, de incrementar más, la información, que se dé, de los logros, los avances, que está teniendo el gobierno federal, pero también, de las críticas, y las denuncias, que se deban de hacer, cambiar la narrativa, de los prianistas, perredistas, verdeecologistas, y de movimiento ciudadano, etcétera, que están enquistados, en Morena, y que pretenden, que todo siga, como en tiempos anteriores, quieren que se regrese, a lo antes, cuando no se criticaba, el presidente, no se criticaba, el partido, no se denunciaba, a los funcionarios, y López Obrador, ha dicho lo contrario, creo que taparía, todas las bocas, Ricardo Auditorio, porque, han venido apostando, a mucho, pero si nos damos cuenta, día con día, el presidente López Obrador, les tumba con hechos, con evidencias, las mentiras, que se vienen publicando, y pues, ¿cuáles son los medios? Bueno, los conocidos, Reforma, Universal, El Financiado, Milenio, entre muchos otros, porque ellos, diariamente, argumentan, dicen, pero nunca han presentado, una prueba, pongo como ejemplo, de Mauleón, de Mauleón, acaba de decir, en este informe, que el presidente, se presenta, con más de, mil mentiras, inclusive, dice que más mentiras, que las del propio, Donald Trump, pero Héctor de Mauleón, no ha presentado, las pruebas, las evidencias, de una, de las que él dice, que son mentiras, de López Obrador, a diferencia del presidente, pues que a cada rato, lo exhibe de ser, un mentiroso, lo exhibe de ser, un golpista, lo exhibe de ser, un calumniador, así es de que yo creo, que las voces, que se acallarían, serían todas, las de los medios, hegemónicos, todas las de los medios, golpistas, y de la oposición, que siguen mintiendo, por ejemplo, está el caso, de estos, alcaldes, que presuntamente, fueron golpeados, y afortunadamente, los medios, libres, los medios, independientes, que hay que cambiar, yo estoy de acuerdo, contigo Ricardo, ahora, pues hay que cambiarle, porque resulta, que ya está, Loret de Mola, y López Obriga, dicen, que son medios, independientes, falso, ellos independientes, no tienen, absolutamente nada, pero bueno, los medios, libres, los medios, independientes, hemos venido, haciendo el trabajo, de lo que, de lo que, verdaderamente, está sucediendo, hace falta, como dice José Alfredo, el que, haya más información, el que desde, comunicación social, del gobierno federal, volteen a ver, a los medios, independientes, que no solamente, están, las mentiras, que se cuentan, en los medios, corporativos, sino también, en el excelente trabajo, que en la mayoría, de los medios, independientes, se está haciendo, en la actualidad, Ricardo, compañeros. Gracias, gracias Carlos, yo sé que ustedes, tienen muchas cosas, que hacer, les voy a hacer, dos preguntas, para que vayamos, a la ronda final, de las participaciones, aquí en los datos duros, pero, yo te quiero preguntar, Carla, dos cosas, el presidente, dijo en el informe, que ya no se, llevan a cabo, o ya no se orquestan, fraudes electorales, desde el poder, de la federación, desde el gobierno federal, pero si se intentan, llevar a cabo, en otros estados, eso no lo dijo él, pero, lo estamos viendo, han querido, hacerlo, en diferentes, entidades, en Campeche, en Quintana Roo, en diferentes lugares, en Morelos, hay un panista, que en días recientes, quiso, pues, imponerse ahí, como diputado, plurinominal, haciéndose pasar, por indígena, ¿qué se necesita, Carla, para que esta cuarta transformación, que dice López Obrador, que ya está puesta en marcha, continúe, pero no solamente en el ámbito federal, sino en toda la República Mexicana, en los treinta y dos estados, ¿qué se necesita? Y por otro lado, ¿tú cómo ves, pues, esta evaluación general que hace? ¿Coincides en todo, o hay algunos puntos, en los que tú dirías, hay que reforzar, o en esto no estoy de acuerdo? Bueno, el tema electoral es bien complejo, y yo creo que deserrar las prácticas de fraudes, o de intentos de fraudes, o de, pues, todo lo que conocemos, ¿no?, que dejó el legado priista en las, en los comicios, no podemos decir, como muchas otras cosas, que hay una fórmula para poder desterrarlo, y evidentemente también hay, pues, responsabilidades a niveles locales, en comicios en los que, pues, sabemos, ¿no?, y, y nos enteramos de situaciones que parecen del siglo pasado, ¿no?, como el, los embarazos de urnas, todas esas estrategias que hemos visto en el pasado, ¿qué se tendría que hacer para que ya no se recurra a estas prácticas? Bueno, pues, yo creo que la fórmula, digamos, neoliberal que tuvimos en nuestro país, fue la de, eh, eh, creación de órganos autónomos, pero además, eh, cuya, eh, digamos, pretensión de neutralidad, pues, a la luz del tiempo, se ha observado, que se ha, ha visto rebasada, es decir, eh, el Instituto Nacional Electoral, el Tribunal Electoral, eh, del Poder Judicial de la Federación, son instituciones fundamentales, que sin duda, a, a las que les debemos muchísimo en el avance, tanto de la, eh, poder, de la organización de, de comicios cada vez, digamos, más limpios, en donde tenemos una democracia multipartidista, eh, sin embargo, pues, en este sexenio en particular, pues, los hemos visto tirados, eh, en su balanza, hacia algunos grupos políticos, con acciones, pues, que son, francamente, como decirlo, como, como, que develan su orientación política, y que son desproporcionadas, como lo que ocurrió, con las sanciones, a, eh, pues, los candidatos de Michoacán y de Guerrero, con, eh, pues, estos problemas que tuvieron en sus, eh, declaraciones financieras. Entonces, eh, yo creo que, eh, es importante decir que, si bien, eh, pueden seguir ocurriendo algunos sucesos de fraude, cuando el presidente Andrés Manuel dice, ya no hay fraudes que se, eh, orquesten desde el Poder Federal, pues, eh, yo creo que, eh, tiene que ver con estas malas prácticas, que eran tan recurrentes, en las que, desde el erario, digamos, controlado por el, por el poder, eh, federal, pues, había un favorecimiento, eh, que estaba fuera de la ley, ¿no? Y que, a mí me, me, me alegra, y yo sí creo, y coincido con el presidente, en que, eh, pues, se apela ahora a elecciones limpias, también a la luz de que estamos en un régimen, que llegó al poder con un marco de legitimidad, inusitado en la historia reciente de nuestro país, entonces, eh, la preferencia popular, pues, le lleva justamente a que no sea, eh, ni viable, ni, ni, ni éticamente, eh, posible, pues, eh, recurrir a estas prácticas, pero tampoco necesario. Y por otra parte, pues, eh, la extensión que comentas hacia otros estados de la república, pues, la única vía, la legítima, es la vía electoral. Y esa, afortunadamente, pues, tuvo su refrendo en la elección intermedia, con, digamos, el aumento territorial del partido del presidente de la república, para gobernar a más estados del país. Eh, y ahí, bueno, pues, eh, en los debates postelectorales que se dieron sobre los resultados de la elección, pues, se decía mucho que si había sido una elección en la que el partido, que ahora, eh, pues, es el partido del presidente y que gobierna, había tenido una pérdida, y yo creo que en términos cuantitativos es evidente que hubo una expansión en el sentido en la que la mayor parte de las gobernaturas, pues, fueron ganadas por Morena. Y, bueno, eh, yo reitero esto, que es la vía legítima, porque yo creo que una cosa también en la que el presidente ha sido respetuoso es en la soberanía de los estados, es decir, esta, eh, llamada alianza federalista, que yo digo que hizo mucho ruido, aunque dio pocas nueces, eh, fue, eh, tuvo un, una libre asociación, es decir, de forma legítima hicieron esta asociación política los gobernadores de la oposición, y, pues, están en todo su derecho legítimo de hacerlo, eh, y bueno, pues, lo hicieron libremente, es decir, en, en acciones como esta se nota, pues, este respeto por la ley de parte del primer mandatario, pues, ante acciones que son, eh, de oposición a su gobierno, eh, y que al final, pues, también, yo creo que incluso pareciera que se desarticuló por sí misma las propias negociaciones, en la que vimos a varios gobernadores que pertenecen a esta alianza, pues, venir a platicar directamente con el presidente, pues, nos hablan de que, si bien, pues, están, eh, realizando este trabajo de oposición desde la trinchera de, de los gobiernos locales, pues, eh, hay un, de todas formas, un, una interlocución que ha sido constante, y que ha sido, creo que, eh, muy efectiva por parte del presidente de la república, y, eh, bueno, eh, la otra pregunta, además de esto, eh, me la podrías repetir, por favor. Sí, desde luego, que, eh, cuál, cuál sería, fíjate, te la voy a reformular, porque ahorita que estás tocando este tema, te la voy a reformular, te voy a plantear otra cosa que tiene que ver con eso. Ok. El presidente, tiene confianza, dice que ya, eh, sembró prácticamente el germen de la transformación, más allá de esto, y de tu, de tu análisis, él tiene confianza, en, que, eh, pues, bueno, el asunto de la revocación del mandato, le va a permitir, que él continúe su periodo constitucional. ¿Tú cómo lo ves? ¿Sí lo logra? Bueno, yo creo que es, todas las estadísticas, y todas las encuestas, nos demuestran que tiene, digamos, muy buena pinta de que la mayoría de la población está de acuerdo en que el presidente de la república cumpla con su segundo periodo del sexenio, eh, y bueno, todavía recordemos, está, eh, por, eh, llevarse a cabo la ley reglamentaria de la revocación de mandato, y bueno, más, eh, yo creo que él, él, eh, está consciente de esta preferencia del pueblo mexicano, sin embargo, él mismo dice, si se decide, eh, la mayoría de, de los votantes deciden que yo no tengo que continuar, pues, eh, yo me retiro, ¿no? Lo veo muy poco probable, pero pues aún así eso habla de su, eh, convicción democrática, ¿no? Eh, el debate que se nos viene va a estar muy interesante, porque va a ser un ejercicio inédito, el de un referéndum o un proceso de consulta para revocación, y, eh, a mí ese fenómeno en sí me parece interesantísimo, pero recordemos que así como la consulta popular requiere un porcentaje que es muy elevado para ser vinculante el resultado, lo mismo sucede, sucede con o sucederá en su momento con la revocación de mandato, o es decir, eh, se requiere un número elevado de, 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 de personas que vayan a votar, más allá de que, eh, voten por el sí o por el no, tendría que darse este porcentaje, y bueno, aún así, él, él comenta que se iría, sin embargo, eh, y lo mencionó incluso en, en el informe, pues sí, él, él explica, ¿no?, que, que si es que el pueblo le da la oportunidad de continuar, pues, eh, podrá, eh, digamos, hacer este, este segundo periodo del sexenio para totalmente consolidar la obra que ya lleva avanzada con los tres primeros años, que pues nos, nos reitera de sus cien compromisos, puede decir que ha cumplido con noventa y ocho, e incluso nos dice, eh, que son dos los que quedan pendientes, uno es el caso de Ayotzinapa, que es un, un caso, eh, muy doloroso, que todavía está pendiente, y el otro es la descentralización del gobierno federal, pero el resto de los compromisos se pueden considerar avanzados o cumplidos, y, bueno, eh, pues, en esta, en esta tesitura, el, el presidente de la república, yo creo que, se muestra con este optimismo y esta confianza, y sobre todo, yo creo que, trabajando para que, eh, pues, en un futuro, como él lo dijo, incluso cuando, eh, dio su primer, eh, mensaje, después de haber sido electo, su conciencia histórica, pues, le dice que lo que él quiere es sentar, las bases de una transformación, ser considerado en el futuro, y juzgado, digamos, por la historia como el mejor presidente de México, sus, eh, aspiraciones son elevadas, son grandes, y, digamos que, pues, se orienta hacia ese, esa meta, eh, pues, con, con esta, esta legitimidad que le brinda tanto la forma en la que llegó al gobierno, como la preferencia a media, a la mitad de su periodo, de su sexenio, entonces, pues, en ese, en ese, en ese camino yo lo veo. Gracias, gracias, Carla Mote. José Alfredo, tus conclusiones, pero te pregunto, estos, estos, estos mismos, estos mismos cuestionamientos que le hice a Carla, ¿qué necesita el presidente, qué necesita el gobierno federal para sentir realmente que la transformación no solamente es parte del gobierno federal, sino de esto que se ha planteado, el cambio de, él ha dicho incluso, de apreciación de cultura ideológico de las y de los mexicanos, para que participen, porque hay, hay en otros estados, gente, pues, rejega, hostil, y que dicen incluso, y te lo pregunto a ti que eres internacionalista, he leído varias críticas, al respecto de las remesas, el presidente López Obrador, separa el cuello, así dicen en algunos, en algunos lugares, el, con, el separa el cuello con las remesas, ¿qué son las remesas? Y, sí, tendría que estarse, vanagloriando el presidente de estas, de estas remesas, José Alfredo. Mira, yo creo que en cierta medida, sí, por, te voy a explicar por qué, porque, desde que Andrés Manuel Opsoró llega a la presidencia de la república, ha tenido un diálogo constante, agradeciéndole a nuestros hermanos que están en Estados Unidos, por el hecho de estar mandando, pues, las remesas hacia, hacia México. Entonces, esto no lo veíamos con los anteriores gobiernos, de hecho, lo veían como una especie de mediovergüenza, de que se iban para allá, y además mandaban dinero, y además era el primer recurso, o el recurso más grande, o el ingreso más grande que tiene el país, incluso por arriba del petróleo. Pero entonces, Andrés Manuel Opsorador quita máscaras y dice, gracias por el hecho de que nos están mandando estas remesas, y yo siento que tiene mucho que ver el hecho que tengan, tengan los, nuestros hermanos migrantes, tanta confianza en Andrés Manuel Opsorador, para que esté siendo récord mes con mes, el envío de estas remesas. Pero ahí te va, hablando de ya en materia internacionalista, la Unión Europea tiene cuatro libertades, la última libertad, o la más avanzada, es la libre circulación de capitales. Entonces, Andrés Manuel Opsorador, con el Banco del Bienestar, va a bancarizar, a nuestros hermanos migrantes, les va a dar una tarjeta, para que depositen en Estados Unidos, y sin cobrar comisiones, o una comisión sumamente baja, sus familiares puedan cobrar el dinero en México, en cada una de las cientos de sucursales del Banco del Bienestar, que va a haber, hasta en los poblados más recónditos de México. De tal suerte, que esta fase de libre circulación de capitales, que tiene la Unión Europea, Andrés Manuel Opsorador, la está empezando a generar de manera unilateral, desde México, y para cuando, este, sean las negociaciones con Estados Unidos, va a decir, ¿saben qué? Pues fíjense que yo ya, yo ya tengo este mecanismo, para que el dinero fluya sin comisiones, y que lo fluya libremente, y desde, desde una perspectiva, de apoyar la economía, de los más vulnerables. De esta manera, Andrés Manuel Opsorador, siempre apoyando, a los más vulnerables, se legitima, y toma mucha fuerza lo que hace. Quiero destacar, que todas las acciones de Andrés Manuel Opsorador, suelen ser mixtas. O sea, por ejemplo, el Sembrando Vida, es laboral, es económica, y es medioambiental, por ejemplo. En el caso del Banco del Bienestar, el chiste es, integrar, al sistema financiero, a las clases más desprotegidas. protegidas. Entonces, siempre, que Andrés Manuel Opsorador, apoya, a, a las clases más desfavorecidas, se vuelve, irrefutable su postura, y se contagia. ¿Por qué? Porque no tiene, ¿cómo te diré? No tiene defecto que verle, o sea, ¿quién va a estar en contra de que un poblado tenga un Banco del Bienestar? Pues nadie. ¿Quién va a estar en contra de que no se les cobre comisión a los, a los migrantes mexicanos para enviar, este, sus remesas a México? Pues nadie. Si nos ponemos a, si nos ponemos a pensar cuánto se quedan las empresas, porque las empresas de, de que manejan las remesas le ganan en la comisión y le ganan en el tipo de cambio. Entonces su ganancia es enorme y todo esto se acabaría con el Banco del Bienestar. Entonces, volviendo a tu pregunta de si se debe vanaglorear de esto, yo creo que sí en el sentido de que está haciendo todo por eficientizar la, el que ese dinero no se quede en las empresas con esa gran tajada de, de la, de la, de la comisión y del tipo de cambio y que pueda haber una libre circulación de capitales entre México y Estados Unidos. Entonces sí creo que también influye ese, ese mensaje que él está enviando a, a la gente que está en Estados Unidos de decirle tu dinero va a ser bien aplicado. Nosotros no estamos robando, se está acabando la corrupción y esto alenta definitivamente el para que la gente mande más recursos y que esté contenta con esto, con esto y además el Andrés Manuel López Obrador está diciendo queremos más beneficios para los, para los mexicanos que están en Estados Unidos. Vamos a hacer que la migración ahora sí se la, la, la ordenemos, vamos a entrar en un orden y esto es la libre circulación de trabajadores. Entonces Andrés Manuel López Obrador con una, vamos a decir, con una ayuda tremenda de, de, de Marcelo Ebrard, él lo dijo en la mañanera de, de ayer dijo, pues sí, yo puedo dar la instrucción, pero qué hago si no la cumple Marcelo, no? Entonces yo siento que están haciendo una mancuerna preciosa para este lograr esto y yéndonos un poquito más amplio, pues ya Andrés Manuel López Obrador desde la celebración del aniversario del libertador Simón Bolívar, recordemos que dijo que hagamos algo como la Unión Europea. Entonces México está haciendo esto y sabe perfectamente bien que la libre circulación de capitales, pues es básica para, para lograr esto. Entonces yo creo que México está construyendo con el Banco del Bienestar parte, da el primer paso para que se empiece a dar esta circulación de capitales más fluida y definitivamente sí está, vamos, sí tiene que ver a mi criterio, a mi opinión, en mi opinión personal, en que, en que la cifra sea cada vez récord y en que los migrantes en Estados Unidos cada vez manden más remesas con, con sabiendo que ya no hay corrupción y por ejemplo, cuando acababa de entrar en, en diciembre, Ricardo, al poder todavía en el dos mil dieciocho, recordemos que hizo el primer despliegue para recibir a nuestros hermanos que venían para épocas decembrinas, para épocas navideñas y hubo un respeto que nunca se había dado para los migrantes. ¿Por qué? Porque ya no te digo porque yo viví, yo soy originario de Coahuila y me tocaba ver cómo las policías federales, pues extorsionaban a diestra y siniestra a todos los paisanos que venían para acá. Eso se acabó. Entonces, ese, ese elemento también lo agradece nuestros hermanos migrantes y por eso también están cooperando con, con México. Entonces, esa es mi opinión en cuanto, en cuanto a Haciendas Manuel puede decir o puede sentir, vamos a hacer referencia a las remesas como, como un acto en el que está participando. Gracias, gracias, José Alfredo. Tus conclusiones, Carlos, por favor, y a ti te pregunto esto, porque te he visto en redes sociales muy activo preguntándole al canciller, al canciller Marcelo Ebrard, que a qué hora va a hacer caso de lo que dice, le recomendó el presidente, a qué hora va a colocar ahí a una mujer, pues, indígena, como agregada cultural y se lo preguntas todos los días, qué se necesita para que esta cuarta transformación vaya en la misma sintonía del presidente. Para que esta transformación pueda ser una realidad mínimo, poner las bases de ella, como lo ha dicho el presidente López Obrador, la cuarta transformación todavía no se ha logrado, se está empezando a poner las bases. Para que haya esta cuarta transformación se necesita del compromiso, la lealtad, la congruencia, la ideología y los principios de precisamente de la cuarta transformación de una buena parte del gabinete de Andrés Manuel López Obrador. Sabemos que el pueblo de México en su inmensa mayoría apoyó el año 2018 a López Obrador. Se habla de más de 33 millones de votos con los que llegó el presidente. Creo yo, porque hay que recordar que todavía existe el algoritmo, que por cada voto que le dan a López Obrador, salen inmediatamente cinco para el candidato de la oposición, sea quien sea, y se necesita de congruencia, se necesita de lealtad, porque mientras no se entienda en la izquierda mexicana lo que es un proyecto de nación, podemos caer en lo que le sucede a la izquierda de nuestros hermanos chilenos, que por no ponerse de acuerdo no han podido sacar a los dictadores que están desde tiempos de Augusto Pinochet. Esta tiranía, que ya no es dictadura, es una tiranía militar que se tiene desde entonces, desde que la CIA operó junto con Pinochet para asesinar al patriota a Salvador Allende. Y siguen sin ponerse de acuerdo. La izquierda mexicana debe de ponerse de acuerdo, aunque también hay que agregar otro ingrediente importante. Se adelantó mucho la sucesión presidencial. Adelantaron mucho las elecciones, apenas llevamos dos años, poco más de dos años y medio, y ya hay nombres de hombres de personas, hombres, mujeres que quieren llegar a la boleta electoral, unos enojados porque el presidente López Obrador no los menciona, otras felices porque se las lleva a sus giras, por ejemplo, a Chiapas, pero dentro de ello, aunque el presidente en el informe el día de hoy habló bien de su gabinete, le reconoció trabajo, esfuerzo, habló de cosas importantes, utilizó calificativos que, a mi opinión, en muchos casos fueron excesivos, porque no han dado el ancho. El presidente López Obrador, si analizamos concienzudamente, fríamente, le hace falta mayor empuje, mayor cohesión, mayor fortalecimiento de buena parte de su gabinete. Y creo yo que la Cuarta Transformación puede sentar estas bases en el momento en el que personajes como Marcelo Ebrard, se quiten de momento la idea de que están trabajando y ya están construyendo su candidatura. Él es canciller, él debe de dedicarse a hacer lo que tiene que hacer y a respetar las instrucciones que le dé el presidente de la república, sea en lo privado, sea en lo corto o sea público. Es una vergüenza que el presidente López Obrador públicamente da la orden de manera diplomática, de manera política. López Obrador es político y dice que ojalá que el canciller, pues sin dar nombres, a él le gustaría, dijo el presidente, que hubiera una mujer indígena. Hay muchas muy valiosas mujeres que pueden llegar a ese lugar a sustituir a Brenda Lozano, que bueno, Brenda Lozano, pues ella sigue aferrada al hueso y no quiere soltar los 166 mil pesos que va a ganar mensualmente, pero ya está en el pasquín de la ultraderecha allá en la Iberia, que se llama El País, desde España y también con lo que textea, dice ella que escribe, pues quién sabe si escribirá, ¿verdad? También en México, pues golpeando al presidente Andrés Manuel López Obrador, porque ahora se dice que es perseguida, que es atacada, que hay aspectos inclusive feministas que ya está empezando a publicar esta señora, señorita, pero lo que es una realidad es que pues tiene muy poca vergüenza, tiene muy poca dignidad, porque si en un gobierno en el cual ella no está de acuerdo, pues ¿qué está haciendo ahí? Si ya quien encabece ese gobierno le dice que tampoco la quiere de manera respetuosa, ¿qué está haciendo ahí? Así es de que creo yo que hace mucha falta que haya esta congruencia, que apriete, que aprieten juntos con el presidente López Obrador, porque lo que sí no me cabe la menor duda, Ricardo, compañeros, es que el tigre, el pueblo de México, está con todo, con nuestro presidente, nada más hay que ver y pongo como un pequeño ejemplo lo que ocurrió el pasado fin e inicio de semana en Chiapas, inmediatamente las redes sociales se incendiaron, el propio presidente en el mensaje le pedía al pueblo que se mantuvieran tranquilos, que no pasaba nada, que él se iba a mantener ahí, pero que no se preocuparan, que todo estaba bien, porque como lo dijo Carla, el presidente de México sigue con una excelente aceptación y apoyo, se habla por parte de medios hegemónicos del 60%, calculo yo que el presidente actualmente está por arriba del 70% de aceptación, porque las cosas pues las está haciendo bien, insisto, no hay en los medios corporativos una sola persona que le haya comprobado con hechos, con cifras, con datos, con evidencias que López Obrador está haciendo malas cosas, hablando en temas de salud, pues hombre, si son asesores los que fracasaron como secretarios de salud en sexenios anteriores, fracasaron cuando dijeron que en unas pocas semanas ellos acababan con el COVID en la República Mexicana, fueron contratados por gobiernos fascistas, prianistas en la República Mexicana, fracasaron, entonces, pues a quién, pues quién podrá hacerles caso, quién podrá hacerles a tomarlos en consideración, hay que recordar que también se dio a conocer en el informe del día de hoy, que ya muy próximamente, todo México vamos a tener en ciertas regiones, en ciertos lugares, internet gratuito, imagínense ustedes compañeros, compañera, si vamos a tener internet gratuito, lo que va a favorecer a los medios libres, a los medios independientes como Regeneración MX, así es de que sigamos haciendo nuestro trabajo, es un respetuoso convocatoria que me uno a José Alfredo, hay que seguir adelante porque en mi caso, creo que estoy del lado correcto de la historia de Ricardo Compañero. Gracias, gracias Carlos Aguirre Romo, pues todos han sido unos análisis muy duros, muy puntuales, muy puntillosos.